Pues hoy voy a rajar un ratito. Bienvenida a Caminante del Camino Digital que te encuentras encrucijada sin respuesta. Soy Alba Delgado y hoy me voy a dedicar a rajar sobre el modelo de negocio de moda, las membresías. Voy a contarte primero el detalle técnico que necesitas para montar una membresía y me dejo el raje para el final. Una membresía es como el gimnasio, para que nos entendamos. Yo pago, vaya o no vaya, pago, esté la misma profe buena de Steps o esté otro de sustituto que llego allí y me lo encuentro. Es decir, la calidad del contenido no afecta a mi pago. Lo que sí puedo hacer es decidir dejar de pagar, obviamente. Así que cuando montamos un negocio en membresía, nuestra mayor obsesión debería ser tener siempre contenido espectacular. Todos los meses, todas las semanas, lo que nos dé la vida. Porque si no ponemos nuevo contenido, la gente se desapunta. Y esta es una de las características de las membresías. La gente se apunta y se desapunta cuando les da la gana. ¿Qué elementos técnicos necesitas aquí? Si lo piensas como si fuera un gimnasio, es bastante fácil. Necesitas una barrera de entrada con un identificador, que en general en el online suele ser un usuario y una contraseña. Yo me apunto, pago por adelantado el primer mes, me generan un usuario y una contraseña y eso me permite acceder a todo el contenido que ya había anteriormente. Yo no accedo solo a una sala del gimnasio, accedo a todas las salas del gimnasio, incluso a la que abrieron la semana pasada, porque para mí es parte del deal. Si luego añaden otra sala, pues guay. ¿Qué puede pasar cuando se añade mucho contenido? Que esa membresía suba de precio. Entonces puedes decidir mantener el precio a los anteriores o subírselo a todo el mundo. Así que hemos quedado que primero necesitas una barrera de entrada con un precio. La consecuencia del otro lado es que cuando alguien deja de pagar no debería poder acceder. Y este es un punto doloroso. Porque si esto lo haces a mano y tienes 10 personas, guay. Pero si lo haces a mano y tienes 500 personas a las que no conoces y no todas pagan con el mismo mail al que están suscritas a la membresía, o te pagan por transferencia desde la cuenta de su marido, o te pagan por Bizum y no tienes manera de reajuntar el número de teléfono con el mail, estás perdida, amiga. ¿Qué te pasa? Tienes un coladero. Tienes una puerta de entrada que no controla que la gente haya pagado. Y esto no es una membresía, porque en cuanto la gente entiende que puede dejar de pagar y seguir teniendo acceso al contenido, tienes un negocio muy deficitario. En este caso, más te valdría regalar el contenido. Así que primero tienes que tener muy bien atado el pago y el acceso. Estos dos elementos deben estar juntos. No pueden estar en sistemas separados que no se integren. El segundo elemento que vas a necesitar es tener tu contenido protegido. Porque claro, si vas a cobrar por accederse al contenido y si no cobras, no das acceso, no tiene que ser fácil encontrar ese contenido. Me explico, no lo puedes tener en YouTube en privado, porque con pasarle el enlace a mi vecina, sobre todo si tu contenido es muy bueno, no funciona. Así que necesitamos tener nuestro contenido detrás de una barrera de usuario y contraseña. Y solo se accede a usuario y contraseña si estás pagando. ¿Ves la complejidad de enlace de sistemas? Pues espera que queda un tercero. El tercer elemento es la comunicación con tus alumnos. Si yo tengo un contenido, tengo un acceso privado, quiero una comunidad. Las grandes membresía generan comunidad donde tú interactúas con tu gente. Este es un tema espinoso. No es ni la primera ni la segunda ni la tercera comunidad que tiene su grupo de comunidad en Facebook. Entonces, tengo un programa de pago que da acceso a un sistema público que no es ni mío y además donde la gente se registró hace 10 años con el mail de entonces. Y volvemos a tener el mismo problema. La gente compra con un mail, tiene acceso con un mail, pero yo le doy acceso al fuero privado con el mail de hace 10 años o de hace 20. Así que lo más recomendable es buscar un tipo de membresía que tenga esa funcionalidad bien integrada detrás de la pantalla de usuario y contraseña porque así no dependes de las locuras de ningún algoritmo para interactuar con tus clientes. Así que te recuerdo, necesitas tres elementos técnicos, control de accesos, control de privacidad de tus contenidos y interacción con tus clientes dentro de esta membresía. Esa interacción puede ser, por ejemplo, en formato en directo, en un Zoom, en un Meet, pero ahí en función de la cantidad de gente que quieras poner, tiene un coste o tiene otro. Y una vez tenemos claros esos tres elementos, lo que tienes que decidir es si esos tres tienen que ir en la misma plataforma o en plataformas separadas. Yo siempre te voy a recomendar que lo pongas en la misma plataforma porque de esa manera es todo inmediato. Te pongo dos ejemplos como clientas reales de membresías a las que me he apuntado y me cuentas cómo te funcionaría. En el caso uno, me apunto, pongo mi nombre, mi mail, mi dirección, mi NIF, pago, pongo mi tarjeta de crédito, me llega un mail automático con un usuario y contraseña, puedo entrar y puedo acceder ya a todo el contenido. Eso es una experiencia de cliente, 10. En el otro caso, tengo que escribirle a esta persona. Hola, me interesaría formar parte del grupo por un privado de Instagram. Vale, genial. Me pasa un número de teléfono que yo me tengo que apuntar en mi número de teléfono para poderle hacer un bizum y que la encuentre en contactos. Le hago un bizum del primer mes. Me manda un enlace para que yo la siga en una cuenta privada de Instagram donde ella me aprueba con mi Instagram. Y en mi caso, todo se llama igual y todo lleva mi nombre. Pero no siempre es así. Y a partir de entonces, si yo dejo de pagar, sigo teniendo acceso a ese contenido durante al menos uno o dos meses hasta que esta persona tiene el tiempo de sentarse, cruzar los teléfonos con los mails, con los usuarios de Instagram y ver si estoy pagando todavía o no y quitarme el acceso. Veis que hay un modelo que es muy fácilmente escalable y otro que no es fácilmente escalable. Y además, uno es una experiencia 10 para nuestros clientes y el otro da una imagen de cutrez por ahorrarse y ahora voy a rajar. Si tú vas a montar una membresía para ganar 100 euros, no la montes. Montamos membresías para ganar 3.000 euros al mes para tener 300 personas ahí adentro. Y esto solo se consigue con un negocio escalable. Lo de no tengo AA, te puedes ir a ver el vídeo, no tengo escuela online y voy a montar una membresía es una absurdidad. Nadie te la va a comprar. Igual sí, pero es difícil. Empieza vendiendo cursos online, monta la escuela. La membresía es un proceso final, es un proceso que te piden tus clientes que no se quieren ir. No es un producto de buenas a primeras o la que tal membresía al canto. Yo llevo desde 2015 asesorando negocios en la parte tecnológica y tengo una clienta de las centenares con las que he tratado que tiene este modelo directo a membresía. Le ha funcionado súper bien. Todas las demás que son el 99% o más, 99,5% vamos a decir, no funciona. Así que no puedes esperar a ser ese 0,05% de excepción. Más bien, vete trabajando y si suena la falta por casualidad, fantástico. Y sobre todo no arriesgues todo tu capital en montar una membresía en WordPress. Monta una membresía en un Zinkific, en un Podia, ya te diría ni en un Kallavi que te sale caro. Monta una membresía en un Sendawel con pago recurrente y Zooms en directo. Y si eso te funciona, entonces planteas una inversión mayor. No te desfondes pensando que te vas a forrar. Gasta la pasta que está en el banco ya. Y hasta aquí la chapa de hoy sobre membresías y elementos tecnológicos que necesitamos.